A ver, son... Si están conectados todos, ya están conectados todos. Buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta cuarentena? Buenos días profe, buenos días profe. Sí, aquí estamos con muchos ánimos de aprender, todos estamos bien. Muy bien profe, muy bien, estamos muy bien, muy bien. Nuestra primera clase en línea, en son... Ay, ya están conectados todos, eh. No voy a apagarles sus micrófonos, porque yo sé que ustedes no van a hablar y son alumnos muy buenos. Ok, cualquier duda que tengan, nuestro primer trabajo va a ser clonar una oveja, vamos a clonar una oveja. Así que, muy bien, cualquier duda que tengan, me la pueden decir. Ah, sí profe, ya leí eso, ya lo avanzamos, ya lo avancé, profe. Tengo avanzado todo eso ya. Ya habría estado lo de que va a venir en el 2021, en el semestre. Sí entiendo profe, claro que sí. Yo le voy a clonar dos dinosaurios. Profe, ya vimos lo de clonar la oveja en el semestre pasado, y sí nos salió bien. Ahí nos faltaron unas cuantas cosas, pero ya sabemos. Ah, ya saben cómo clonar una oveja. Ah, bueno, qué fácil. Ah, pues entonces va a ser tu primer trabajo, y vamos a agregarle, clonar una oveja, y me van a traer rocas del planeta de Marte. Así que, no profe, nosotros ya nos adelantamos, ustedes ya sabemos que iba a pedir rocas de Marte, y le pedimos a los de Space Ace que nos trajeran varias rocas de allá, porque usted no se iba a pedir. Entonces ya, ahí tengo ya en mi cuarto varias, por si mis compañeros quieren. Le voy a dar una cada quien. También profe, ya lo vimos. Eso ya lo vimos también. Ya, nosotros todos los días estamos estudiando. Nuestro grupo siempre se manda mensajes de WhatsApp para estar estudiando y adelantando temas para que los profesores no batallen con nosotros en retroalimentar todo. Ah, también, ya saben. Ah, bueno. Entonces no vamos a batallar nada, ¿eh? Y qué bueno que todos se conectaron y todos están, y nadie está haciendo ruido. Si me hubieran dicho que las clases en línea eran tan fácil, mejor hubiéramos hecho una universidad en línea todos. Bueno, así va a ser el trabajo, ¿eh? Es muy buen profesor usted. Nos vemos. Cuídense, muchachos. Que todos tengan un excelente día. Dale, profe, cuídese. Todos van a pasar con 10. Es más, les voy a regalar 5 puntos. Es más, todos están exentos en mi clase. Adiós, nos vemos. Disfruten su cuarentena. Quédense en su casa. Bye. Clases en línea. Para las que me pagan. Son. ¿Qué onda, profe? ¿No está conectado? A ver. No está conectado nadie. Mamá, tú te manecabas, por favor. Papá. ¿Qué quieres? ¿Me vas a dar de la hierba de la otra vez? No, no, deja ahí, deja ahí. No, 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 no. Deja ahí ya. Espérame, espérame, espérame. ¿Dónde está? ¿Dónde está la amiga? Deja ahí, deja ahí. Ey, ey, ey. Mócheselo. Ey, mujer. Mócheselo, profe. El niño. Mócheselo. Pégale. No, no le peguen, no. No. No, no le peguen, no. No, no, no. Ah, ¿por qué me pegas? No, no, ya, 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 ya. Eso, eso. Ay, perdón. Ya, ya. Ay, no, no. Ah, muchachos, ¿qué? ¿Cómo están? Juan, Pablo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¡Quiero llegar! No, ya. ¿Qué, profe? Ven por mí, ven por mí. Aquí estoy tirado, güey. A ver, el alumno X, ¿quién es? No sé. ¿Cómo que no saben quién es? Pro, profe, don. ¿No saben quién es? Ey, ¿quién es el alumno X? Ey, ey, lo vamos a sacar. Ahí está. ¡Tremonios! ¡Demonios! Te dije que era más fácil que cajéramos a ver la fecha. ¡Te dije! Ya nos cayó todo. Cierra todo. ¡Vámonos! 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 ¿Se me olvidó? No, man, esto de las clases, Lina, no me agrada para nada. A ver. No entiendo nada, pues. Ah, ya entiendo. Bueno, ¿saben qué? No vamos a batallar mucho. A ver, please, por favor. Por favor, muchachos. Ay, ¿por qué no silencian los micrófonos? Porque eso es un brazo. Silencian. A ver. Déjenme hablar, no me escucho nada. ¿Por qué se hace la tele? Apague la tele. ¿Qué? ¿A qué, man? Ajá. Muchachos. ¡Antonio! Eh, ah... Ay, no, esto de las clases, Lina, no. Ni lo que me pagan. ¡Uh! ¡Papi! ¿Qué haces? No, hijo, ya. Ay, chica de la madre. Ya, ya. Hijo, ya. Ay. ¡Vete! No. ¿Qué? ¿Te largas? Ay, ya. Ya, ya. Ya, ya, mejor. Eh, ya. Es bueno que a mi mamá te dejó. ¡No! Yo conmigo, joder. Ya va. Ahí te da. Me digo. Ya están pasados todos. Ya. Vámonos ya. Bye. No sé, el profe no me escucha. No creo que me escuche.